Los que se van. Los que se van es un libro de cuentos publicados en 1930 por los escritores ecuatorianos Demetrio Aguilera, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. La obra recopila 24 relatos breves del campesino costeño. La obra es considerada el libro de cuentos más famosos de la literatura ecuatoriana. El día de hoy voy a mencionarles dos, El malo y El cholo que odió la plata. El malo. Es un cuento del escritor Enrique Gil Gilbert. Publicado en 1930. Es considerado un cuento representativo del realismo social. Cuenta la desgraciada vida de Leopoldo, un niño de 8 años quien es rechazado por el pueblo de su comunidad por la creencia de que era malo al no haber sido bautizado. Sus padres le dan la responsabilidad de cuidar a su hermanito menor. Leopoldo se preocupa por su hermano para hacerlo dormir. Lo hace de manera cariñosa pero no funciona así que lo hace de manera brusca. De repente un machete cae en el pecho y lo mata. El pueblo culpa de asesinato a Leopoldo pensando que es una obra del diablo. Su padre trata de aclarar las cosas pero el pueblo sigue hablando del asesinato que causa Leopoldo a su hermanito menor. Podemos analizar en este cuento la figura del mal en la comunidad y aunque a los ojos del pueblo es Leopoldo termina siendo el mismo pueblo quien se muestra malvados y quien ejerce la violencia sobre Leopoldo motivados por la superstición. El cholo que odió la plata. Cuento de Demetrio Aguilera Malta. Cuenta la historia de dos amigos, Don Guanyambe y Banchón, quienes habían sufrido a las manos de los blancos, a quienes les habían quitado sus posesiones e incluso había abusado de su esposa. Los dos amigos concordaban con una cosa, que los blancos eran desgraciados y ladrones. Banchón con el tiempo logra hacer una fortuna. Poco a poco cambia, maltrata y explota y abusa de la dignidad de las mujeres intentando abusar de la dignidad de la hija de Guanyambe. Guanyambe se da cuenta que no solo es blanco sino la plata, así que decide quemar todas las posesiones de Banchón para así recuperar a su amigo. En este cuento podemos analizar y a la vez pensar que al final lo que realmente quería Guanyambe era vengarse de Banchón por lo que le trató de hacer a su hija, pero si nos damos cuenta y podemos analizar lo que él realmente quería era recuperar la amistad y a su viejo amigo. Si nos damos cuenta el hombre es bueno por naturaleza, pero la misma sociedad nos corrompe y hablando del caso del cuento pues el dinero que es el caso del cuento.